Comento que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamó a sus simpatizantes a manejar con cautela el anuncio de la suspensión del proceso de juicio político en su contra. Cautela. Ese fue el pedido de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, luego de que se conociera la decisión de suspender el trámite en la Cámara Baja del proceso que le puede costar el cargo, pues todavía desconoce las consecuencias que eso pudiera tener. Bueno, me enteré ahora de la misma forma que ustedes. Apareció en los celulares de todos que un recurso fue aceptado y por lo tanto el proceso está suspendido. Gente, no tengo esa información oficial. Digo esto acá porque no podía de ninguna manera pretender que no sabía lo mismo que ustedes, mas no es oficial, no sé las consecuencias. Por favor, cautela. Nosotros vivimos en una coyuntura de mañas y artimañas. Rousseff apuntó que es necesario continuar percibiendo lo que está en curso, que volvió a definir como un golpe contra la democracia, contra su mandato y los programas sociales de su gobierno. El trámite suspendido en la Cámara de Diputados fue anunciado hoy por el presidente interino, Waldir Maraño, quien reemplazó a Eduardo Cuña, un declarado adversario de Rousseff y cuyo mandato parlamentario fue suspendido por la Corte Suprema. Maraño aceptó una demanda de la Abogacía General del Estado que defiende a Rousseff y exigió la nulidad de la sesión del pasado 17 de abril, en el que 367 de los 513 diputados aceptaron las denuncias contra la mandataria. Explicó que uno de los vicios detectados en esa sesión consistió en que los partidos políticos representados en la Cámara Baja orientaron el voto de sus diputados. Además, ha pedido que el Senado devuelva el proceso a esa instancia, pese a que la Cámara Alta se apresta para celebrar la votación definitiva sobre la posible apertura de un juicio político contra la presidenta. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!